Eh, eh, ¿qué pasó? Eh, eh, camina el banco Adictivo como el tabaco, mira atrás si tú no estabas, no Cuento con el abaco, estamos libres de pecado, entro y machaco O les culo, hombres de vaco, buen ritmo destaco, buen ritmo maniaco Les atir como fármaco, como cire al celiaco, residente estilo bellaco Acorda el tempo, dale al pelo, prendo, oro yo no tengo, mi esencia la mantengo En cascos omega y altego, pasate eso que lo enciendo Ordenado, piezas de lego, leyenda loca, en servero Sabe a los look y ya apaga la luz, hasta el tupi disparo de look y look Recortado y embotellado, primer y segundo, leve y superado Las cartas ya se han mostrado, los dados ya están tirados, las heridas se han curado Suelta 50 napos por psicólogo, esta acaba de empezar tan solo ese prólogo Prolongo mi sufrimiento y me ahogo, buscando la mama A lo marco, por la apurando en reserva, sudo de tu jerga Me llevo a tu jeva, tu fumagina Yo, cosecha de la buena, si, yo, cosecha de la buena Estoy en estado crítico, ácido cítrico, neocrítico, multiplico, contenido explícito Tranquilito chico, que este estilo es exquisito Caminando fres, fres, fresco Es lo que hay, no hay nadie como este La periferia, por el sureste Como un abuelo, hazla aunque cueste En los pies la balance, chavales en avance Pillo un micro y entro en trance Le pongo un modo tance, no le damos chance Que no, que no, ni un chavo pero elegante Nos vestimos lacos, fu, vamos low-cost Se las tiran cepos y tan solo son gostos Hielos y bourbon, dispara el bourbon Toma pruebas de licor, ábrelo como un bombón En la que lo del chico, bailando gigolo En la grada cantando, el que si no lo metió No sobra la actitud, tenemos actitud Hazlo tú, suena el bafle en amplitud Le matamos a los Calibur, para el Coco Bache y Argus No metas el dedo que hay push Ten cuidado con el lobus No te paso el vaso, que te paso el virus ¿Y tú qué? Ya va bien que es que se Niños con ganas de vencer, aunque sigan en el break Historia de parque, sonrisas de joker Solo tiro fichas en el póker Loco como cocker, estoy tocado el coco loco Dedo sabor chocolate Tira la doalla, que para el combate Y el disparo, vaya disparate Atento al marcaje, gol de remate Importante foto o encuadre Mite engranaje de cara No de fiesta, de disfraz No de fiesta, de disfraz Fra ¡Gracias por ver!